Los reptiles y anfibios son el grupo de vertebrados más temido y menos valorado por el público general. Este grupo, llamado herpetofauna, está protegido por un manojo de personas y organizaciones, pero lamentablemente no es suficiente. Ellos son sumamente importantes para la preservación de los ambientes naturales. Los reptiles son controladores poblacionales de roedores y otros, cuyo número debe ser regulado para mantener saludables los ambientes. Los anfibios se alimentan principalmente de insectos y son una fuente alimentaria de una gran cantidad de animales. Gracias a su importancia ecológica y a la fascinación que nos generan, surgió la Fundación Protección Niacaniná. Somos un grupo de conservacionistas, biólogos, naturalistas, divulgadores y fotógrafos de naturaleza que nos propusimos remarcar la importancia de cuidar estos animales y poder ayudar a preservarlos. ¿Por qué es importante esta fundación? La vida de los reptiles y anfibios está constantemente bajo el asedio de mitos, miedos injustificados y toda clase de amenazas. Dentro de los reptiles, las serpientes causan terror en gran parte de la población. La gran mayoría de las especies son inofensivas para el hombre y las pocas que poseen veneno solo muerden para defenderse como último recurso. El miedo general combinado con la dificultad de separar individuos venenosos de no venenosos genera un asedio y una masacre constante a las poblaciones de serpientes. Los yacarés no atacan a las personas, solo se defienden en caso de estar amenazados. Por el contrario, las tortugas son reptiles apreciados, lo cual desencadena consecuencias negativas, ya que resulta en un alto grado de mascotismo, por lo cual son extraídas de su medio natural para terminar en los departamentos o jardines en medio de ciudades. Los anfibios, esos increíbles animales habitantes de dos mundos, generalmente no causan temor, sino repulsión. Debido a su aspecto, muchos son despreciados y rechazados de los patios, de los hogares y en ocasiones exterminados. Los sapos y los escuerzos suelen ser los más despreciados. Las pequeñas ranas suelen pasar desapercibidas casi todo el año, a excepción de los meses de las épocas de reproducción, donde los machos emiten vocalizaciones para atraer a las hembras. Lamentablemente, estas escenas se van reduciendo por el tiempo. Los científicos han advertido que dentro de los vertebrados, los anfibios son los animales más comprometidos en la conservación. Esto es debido a su sensibilidad a las modificaciones ambientales y los grandes cambios que el humano genera, contaminando y arrasando con su hábitat. Es el compromiso de la Fundación poder evitar la pérdida y la muerte de la herpetofauna argentina. Mediante concientización, divulgación y acciones concretas, en conjunto con otros organismos y la comunidad científica, hacemos todo lo posible para que estos increíbles, hermosos y desconocidos animales sigan siendo parte de nuestro gran patrimonio natural. ¿Qué podés hacer vos para ayudar? Para contribuir, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o Facebook, como Protección Ñacaniná, o sumarse como voluntarios. Necesitamos todas las manos posibles para seguir enseñando y protegiendo a los reptiles y anfibios. Poder enseñarle a la gente, a nuestro alrededor, sobre la importancia de respetarlos, es un gran paso en el camino correcto. El futuro depende de tus acciones de hoy. Fundación Ñacaniná a favor de los reptiles y los anfibios. Fundación Ñacaniná Fundación Ñacaniná Fundación Ñacaniná Fundación Ñacaniná Fundación Ñacaniná Fundación Ñacaniná Fundación Ñacaniná